ouch ya recordé porque no uso los portales para viajar no sé controlar bien el aterrizaje sea como sea bienvenidos a un nuevo vídeo del canal les saluda gom se irin y hoy veremos un año después de mario striker murphy acaso habrá cambiado en todo este tiempo bueno es momento de averiguarlo para quienes ya lleven tiempo en mi canal o de plano hayan visto mis vídeos sabrán que yo hable de un usuario llamado mario striker murphy o como yo le suelo decir el mario rojo si bien me burle de sus dibujos historias forma de ser y a su vez critique su obsesión con una actriz de un programa cuya emisión ya acabó hace tiempo me entró la curiosidad de saber qué pasó desde que subí aquel vídeo se dice que las personas cambian con el tiempo se dan el lujo de ver sus errores y mejorarlos o por el contrario jamás mejoran y en el peor de los casos empeoran es una pena que el mario rojo encaje perfectamente en este último caso no los respeto por la anatomía o la teoría del color mismo comportamiento infantil misma hipocresía a la hora de dibujar mismo todo pero vayamos por partes y así veremos el por qué digo todo esto sin nada más que decir empezaré por lo más básico quién es exactamente mario striker murphy o el mario rojo para los amigos es un artista entre muchas comillas que dedica la mayor parte de su tiempo a dibujar y crear historias o eso quisiera decir si no fuera por la estúpida obsesión que tiene con ser la persona con una gran moralidad y corazón claro que esto es algo que en su cabeza tiene sentido porque cuando lo vemos desde afuera bueno lo mejor sería que ustedes lo vieran imaginemos el hipotético caso de que te guste su trabajo y quieras seguirlo en sus redes claro que algo así jamás pasaría pero supongamos que pasa y realmente a alguien le guste su trabajo dime qué crees que vas a encontrar a dibujos de sus personajes favoritos a su estilo de fanarts de sus personajes favoritos más de 5 post seguidos de pinochet si eso último no era una opción puesta para molestar era una opción válida y para desgracia mía era la opción correcta recuerdan que dije que mario tenía una obsesión con una tal kirikoshigima bueno esa obsesión volvió en forma de pinochet seguramente ustedes dirán pero que tiene de malo que odia a un político todo el mundo los odia que hace que esto sea algo especial y yo te responderé odiar a un político es problema tuyo tendrás tus razones para odiarlo pero entre odiar a un político y obsesionarte con un hombre que murió hace 15 años al cual ni siquiera conociste es un problema bastante gordo permítanme ponerlos en contexto pinochet fue un dictador militar de chile que gobernó dicho país entre la década de los 80 y 90 podríamos decir que el país sufrió una de las peores épocas de terror y persecución al tener una dictadura militar como gobierno oficial hay gente que lo apoyaba gente que lo odia aunque tengo entendido que la mayor parte de la población de chile lo odia la verdad es que no es asunto mío por el mero hecho de que ni siquiera soy de chile ahora bien podríamos decir que en términos simples era una persona malvada y que la gente su país lo odia que tiene que ver esto con mario absolutamente nada para empezar mario es de méxico y no sé tú pero entre chile y méxico los separa una enorme distancia además tomemos en cuenta los años en donde pasó todo este problema con pinochet entre la década de los 80 y los 90 mario nació a mediados de los 90 más específicamente en 1994 y para cuando murió pinochet mario habría tenido apenas unos 12 años dime tú qué clase de niño de esa edad estaría enterado o siquiera interesado en la política internacional y lo peor es que este odio no acaba aquí porque si fuera o de motivo vas a su perfil encontrarás a cada maldito rato este entre comillas meme de pinochet a cada maldito rato lo publica pasa una noticia en chile y ten por seguro que este idiota va a estar publicando esa imagen como si te estuviera haciendo un favor mira entiendo que odies a alguien entiendo que odies a un político pero porque no cierras el nudo del orto por 5 segundos ya entendimos que odias a pinochet ya entendimos que le hiciste es un meme que siendo sincera ni siquiera da risa entendimos que odias las dictaduras pero en serio ya deja de publicar la misma puta imagen a cada rato que ganas con esto que los chilenos te den una medalla que te den las gracias o te alaben chico lo único que haces es faltarle el respeto a los chilenos al meterte en asuntos que ni siquiera te afectaron en primer lugar y que para rematar ni siquiera viviste es porque te recuerdo que tú no eres chileno eres mexicano por dios métete eso en la cabeza eres un mexicano porque demonios te metes en asuntos de un país al que ni siquiera perteneces yo te diré por qué por esa estúpida obsesión de querer ser un héroe entre bastantes comillas crees que publicando un meme vas a cambiar el mundo crees que tirándole odio a una persona que murió hace 15 años las cosas van a cambiar chico lo último que quisieran los chilenos es que venga un mexicano a publicar memes de odio contra un dictador cuyo gobierno se vio envuelto en persecuciones y violaciones hacia los derechos humanos lo último que quisiera una persona que por desgracia vivió en esa época es que venga alguien como tú y le falte el respeto publicando a cada maldito rato ese meme es que simplemente no lo entiendo o tal vez si haya una explicación para esto o mejor dicho una chica en medio de todo esto seguramente se estarán preguntando quién es esa chica bueno lo pondré en palabras que ella misma recalca a cada rato mi amigo y compañero mario strecker murphy vaya que triste que te digan así a cada rato pero dejando eso de lado que tiene que ver esta chica con todo lo que acabo de decir fácil por lo que pude investigar esta chica tiene la misma actitud que nuestro mario rojo la misma actitud la misma forma de hablar las mismas ideas mismo todo si usamos un poco de lógica podríamos teorizar que mario actúa de esa manera para poder conquistar entre demasiadas comillas a la chica porque vamos son la pareja perfecta la única diferencia es que la chica dibuja mucho mejor que los intentos de personas que hace mario aunque por alguna razón tenga fetiches de patas eso explicaría porque el mario rojo también dibuja a sus cosas descalzas sea como sea son tal para cual y sinceramente no me sorprendería que el mario rojo haya intentado más de una vez acercarse con intenciones románticas y aquella chica lo haya rechazado en diferentes ocasiones razón por la cual tenga que recalcarle a cada rato mi amigo y compañero mario trekker murky ahora que me pongo a ver su perfil me doy cuenta que le hizo un dibujo para su historia de kiriko shihima espera un momento recuerdo que en la historia de chris chan megan también hacía dibujos para chris los cuales ponía con orgullo en su cómic bueno supongo que las coincidencias existen hola les saluda su amigo el mario rojo solo para decirles que todo lo que dice la rubia es mentira yo solo trato de ayudar a las personas con mis grandiosos memes además que mi dibujado es perfecto ella solo tiene envidia de que no tenga tanto reconocimiento como yo ahora solo tengo que decirles que mis dibujos son perfectos son mi estilo y no necesitan seguir ningún tipo de anatomía la perfección es peligrosa y ustedes como que la anatomía no es importante idiota no puedes dar ese tipo de consejos a la gente la perfección es peligrosa es la excusa más patética que he escuchado en mi vida digna de un mediocre que se rehúsa a ver sus errores y perfeccionar sus falencias para ser un mejor artista y dicho de paso una mejor persona con razón la gente se burla de ti por jamás aceptar que estás mal y en vez de mejorar prefieres dedicarles unos dibujos a gente muerta o que ni siquiera te conoce que patrítico por dios creo que es momento de hablar de sus dibujos como pudieron observar a lo largo de todo el vídeo yo mostré varios dibujos del mario rojo y si antes de que digan algo opino lo mismo que ustedes estos dibujos están del asco la anatomía es inexistente la teoría del color igual y sobresatura sus dibujos con colores fuertes como el negro o el rojo no encuentro nada rescatable con respecto a estas ilustraciones y no antes de que mencionen el dibujo digital déjenme decirles que igual está del asco colores planos sin sombreados sencillos con un lineal terrible parece dibujo chafa hecho con las herramientas del adobe flash entendería que el mario rojo tenga este nivel de dibujo si no se dedicara tiempo completo al mismo pero el problema es que dedica tiempo completo al dibujo lleva años dibujando y no tiene ninguna clase de mejoría en serio trato de ser objetiva trato de tenerle algo de misericordia pero simplemente no puedo están del asco todos y cada uno de sus dibujos y me es imposible entender como alguien que lleva dibujando desde el 2012 no haya mejorado nada y si no me estoy inventando esa fecha si vamos a su devian art y vamos al apartado de tienda podemos ver que este dibujo se subió en 2012 es decir lleva más de 10 años dibujando y nunca se le pasó por la cabeza que sus dibujos son feos sin mencionar que tiene la osadía de vender esto a 5 dólares por dios quien en su sano juicio va a comprar esta cosa a 5 dólares y más tomando en cuenta que eres de méxico es que obtienes una enorme autoestima o simplemente eres un egocéntrico pero aunque no parezca tengo una explicación para esto verán cuando te llenan de halagos hasta tu dibujo más mediocre puede ser una obra de arte y por el contrario si critican tus dibujos y señalan tus errores sabrás que algo va mal y empezarás a buscar maneras de mejorar tu dibujo tomando en cuenta esto puedo decir con total seguridad que el hecho de que este tipo no haya mejorado es por tener de compañeros a estos dos tipos por un lado tenemos a una chica con la misma actitud del mario y por el otro lado tenemos a un chico con su misma actitud literalmente crean un triángulo perfecto de conformismo y seguridad entre comillas porque vamos cualquier persona con un mínimo de buen gusto rechazaría esta clase de dibujos y no los alabaría ni mucho menos los tendrá en favoritos la razón por la cual el mario rojo jamás mejora es por estar rodeados de idiotas que en vez de decirles que están mal y que se plantea la posibilidad de pulir sus falencias prefieren llenarlos de halagos y cumplidos que patético y que malos amigos y en serio puedo asegurar que esta es la causa por la cual jamás se plantea la posibilidad de mejorar porque yo también dibujo y en dos años pase de esto a esto gracias a las críticas gracias a que si me dedicaba a mejorar y gracias a que jamás me rendía pude mejorar no quiero echarme flores pero si yo pude mejorar en dos años es imposible creer que alguien que lleva 10 años dibujando siga estancado y todo por la culpa de estar rodeado por conformistas hace un año hablé de este usuario lo critiqué me burlé de su actitud e incluso creí que por un momento él mejoraría pero veo que no todas las personas se dan el lujo de ver sus errores es una pena que en vez de analizar sus acciones y las consecuencias de las mismas prefieran encerrarse en una burbuja de conformismo jugar a que son héroes creer que sus dibujos son obras de arte cuando nada más lejos de la realidad ni siquiera estoy enojada simplemente estoy decepcionada de que alguien con tantos años en el dibujo simplemente decidiera estancarse en su mediocridad es simplemente una pena pero al menos sé que gracias a este vídeo habrán personas que se motiven a mejorar y no a seguir los pasos del mario rojo habrán personas que sigan adelante que tomen las críticas de buena manera y que serán una mejor versión de ellos en el futuro se que habrá personas que me digan otra vez hablas del mismo tipo y yo les digo bueno la verdad es que tienen razón ya hable demasiado del mario rojo ya le dedique los suficientes vídeos sé cuando una persona no quiere mejorar y también sé cuando una persona no va a cambiar pero saben algo el que haga estos vídeos al menos me da la certeza de que habrá gente que será mejor que el mario y que incluso serían mejor que yo porque de eso se trata la vida se trata de ser una mejor persona que ayer se trata de mejorar en lo que más te gusta y que si amas algo tienes que luchar por conseguirlo es una pena que aún después de un año este tipo no haya cambiado y dudo muchísimo que vaya a cambiar lo siento mario pero simplemente me cansaste espero que te vaya bien en la vida y algún día te des cuenta que el camino que decides seguir no te llevará a ningún lado hasta luego chico espero que algún día seas una mejor persona que te va a empezar Gracias por ver el video.